Uno de los componentes del nuevo sistema de producción y abastecimiento territorial. Ahora queremos hablar de los objetivos del sistema de abastecimiento territorial, que como les dije, básicamente su objetivo fundamental es el acceso a productos de calidad y a precios justos, estimular la responsabilidad compartida entre productores, distribuidores y consumidores, lograr una distribución equitativa en función de la población, esto es un tema también fundamental, digamos que en todo el territorio nacional, hasta el último venezolano o venezolana, pueda acceder a los productos, a los precios establecidos, a los precios justos, que el cumplimiento de la regulación de precios alcance niveles de cumplimiento del 100%, es decir, que todos respetemos los precios y allí quiero rescatar algo que decía el comandante Wilmar Castro sobre el tema de la ética empresarial, que es un componente intangible que es fundamental, la ética, los valores éticos, el compromiso ético de los venezolanos y venezolanas para respetar la orden y entender que estos productos que el presidente Nicolás Maduro ha señalado como esenciales para la vida, que son para la protección de las familias venezolanas, tienen que tener esos objetivos, no son productos para ser bachaqueados, tercerizados, contrabandeados, porque finalmente se desdibuja la política, se daña el valor social, el componente social de la política, por más esfuerzo que nosotros hagamos desde aquí, si el pueblo no nos acompaña en esta tarea, bueno, estos 50 productos, donde están productos alimenticios, farmacéuticos, servicios esenciales, pero no alcanzarán el objetivo fundamental. Allí el tema de este plan de producción y abastecimiento territorial, esta corresponsabilidad para nosotros es fundamental y queremos entonces convocar al país en este esfuerzo. No somos nosotros todos responsables del resultado de la política económica y productiva del país, somos todos los venezolanos y las venezolanas. Nosotros tenemos por supuesto la mayor responsabilidad, pero necesitamos la cooperación de los empresarios y las empresarias, los productores y productoras que están por acá, ya los voy a mencionar, de los consumidores de la familia venezolana y bueno, la cuota que nos corresponda a nosotros como gobierno, que por supuesto será la mayor de todas. En la siguiente lámina presentamos el alcance del sistema de producción y abastecimiento territorial de productos esenciales y tenemos el primer elemento que preocupa a la familia venezolana, nos preocupa a todos, es combatir el bachajeo. Pero es una política inteligente que nos permita lograr que los productos, como lo señalaba, estén en manos de las familias venezolanas sin intermediarios. El segundo debe ser la especulación, que tiene el mayor de los componentes de inflación que están asociados al mercado especulativo, porque aquí se han hecho enormes esfuerzos desde el gobierno para el control de los costos de producción. Se hace un enorme esfuerzo por mantener un tipo de cambio protegido para los insumos, materias primas, fertilizantes, para los productores y las productoras, pero finalmente ese esfuerzo se ve dañado por el mercado especulativo, porque muchos de esos productos terminan en manos de terceros e intermediarios que logran causar un efecto muy perverso en la fijación de los precios definitivos a los cuales la familia venezolana adquiere los productos. El tercero es identificar y atacar elementos de desviación de los productos. Allí por eso el nuevo sistema de distribución está terminado, hemos identificado los nudos críticos, los elementos de desviación, cómo lograr una mayor eficiencia, cómo rearticular el sistema logístico nacional con los centros de almacenamiento, con los mecanismos de transporte en sus diferentes modalidades, ha sido un tema fundamental. Y estamos seguros que va a lograr un éxito en muy corto plazo. El tercer componente es comprometer al sector público y privado para garantizar la producción y la distribución. Como ya lo señalaba, esto no es un esfuerzo individual, no puede ser solamente un esfuerzo del sector público con su regla de abastecimiento, con su regla de alimentación, sino que el sector privado tiene una tarea fundamental aquí. Por eso lo convocamos para que nos ayuden en esta misión, de lograr el restablecimiento y la direccionalidad de los sistemas de distribución que han sido perforados. Perforados. Tenemos suficientes análisis y estudios hechos que nos muestran cómo los productos, el 37 o el 40% de los productos, oígase bien, que se manufacturan en el país, que se producen o se importan, terminan en cualquier lado menos en el detalle, en el lugar donde los bienes son normalmente adquiridos por la familia venezolana. Y eso es una cifra muy alta, alarmante, diríamos, porque no llegan al abasto, no llegan a las redes de supermercados, sino que se quedan en el camino. Tenemos unas arterias por donde se nos están yendo los productos que tanto reclama la familia venezolana, y que finalmente ese 40% forma parte de ese mercado especulativo donde muchos venezolanos y venezolanas terminan comprando los productos, que han sido subsidiados por el gobierno nacional. Haciendo un enorme esfuerzo y disposición de vivos. Por ello, el trabajo conjunto es fundamental. La información y lograr rearmonizar y reestabilizar los sistemas de almacenaje y de discurso. Y bueno, por supuesto, los nuevos controles que se van a exigir, la sistematización de la información, lograr sistemas informáticos en tiempo real, lo que llamamos nosotros la nueva SUNDE, el nuevo rol de la superintendencia de precios y costos justos, con una visión más orientada a todo lo que tiene que ver con los sistemas de distribución y seguimiento, y bueno, la rearticulación también por parte de SUNAGRO, la SUNDE, el Ministerio de Salud, y todos los componentes del gobierno nacional que tienen responsabilidades en los ámbitos en los cuales hemos dicho que vamos a proteger, vamos a dar, se va a establecer los mecanismos de máxima protección a la familia venezolana. De tal manera que el resultado de la política económica, de un momento de ruptura del modelo, bueno, sea viable para la nación. Porque si en algo estamos muy claros nosotros, es que, por exclusión del presidente Nicolás Maduro, es que la orden es preservar con toda la fuerza que sea necesaria la paz.